Una tarde de abril Con un beso de adiós En silencio te di partir Pero mi alma lloró Tal vez regresarás Tal vez no sea el final Pero hay algo que me dice Que te debo esperar Volverás y nuevamente Entre los dos renacerá El amor y el sentimiento Que nuestras vidas unirán Volverás porque la ausencia Te duele tanto como a mí Volverás y tu presencia Será el motivo de vivir Volverás porque te quiero Porque me extrañas como yo Siento que al pertenecerte Me estás bebiendo el corazón Volverás porque la ausencia Te duele tanto como a mí Volverás y tu presencia Será el motivo de vivir Volverás y tu presencia Volverás y tu presencia Será el motivo de vivir Volverás y tu presencia 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 ¡Gracias!